A ver, esta es buena para Jara, se la lleva Jara, atención, enganchó para el medio, sigue Jara, enganchó ahora para la diestra, tardó mucho, ¡el rebote! ¡Gol! ¡Maxi López! ¡Gol! 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 ¡Gol de Villamitre, de Villamitre, Maxi López, Casaca, número 8, le quedó el rebote, le quedó la basura, intentaba, enganchaba, no se terminaba de acomodar Gabriel Jara, le quedó el rebote a Alexi Chipoletti, remató arriba, imposible, para Matías López, para marcar el primero Villamitre, para seguir construyendo el castillo de las ilusiones tricolores, otra vez incansablemente, Villamitre irá por ese sueño que en algún momento fue obsesión, pero ahora, me da la sensación a mí, Villamitre disfrutando del recorrido, un equipo terco y con hambre de gloria que lo volverá a intentar, gran gol de Maxi López, gran definición de este número 8, que está haciendo un gran campeonato, que arrancó desde el banco, y se ganó la titularidad a fuerza, de buen rendimiento y goles, y lindos goles, de Maxi López, 36 y medio del primer tiempo, gana el tricolor, gana la Villa Villamitre, 1, germina el 0. Ayer la victoria por 1 a 0 de Olimpo frente a San Sinena, por ahora el tricolor ganando por la mínima frente a Germinal de Rawson, recordando que Liniers perdió 1 a 0 con Sol de Mayo, y que Santa Marina de Tandil le ganó 1 a 0 a Chipoletti, fecha libre, tuvo círculo deportivo de Nicanor Otamendi, esta fecha 14 de la zona 1 del torneo federal, avanza Olinik, se viene Olinik, sigue Olinik, levantó la cabeza, pase filtrado para Tapia, tiró, golazo, gol, 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 gol. Gol, 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 de Villamitre, de Villamitre el tucumano Ricardo Tapia, decíamos un gol más, se termina el partido acá, y falta una eternidad, 11 minutos del complemento, la conducción del gran Olinik, Alan Olinik, que gran mediocampista, el ex camionero, la llevó, la llevó, la llevó, esperó el momento indicado, pase filtrado para Tapia, el volante goleador, el volante que define como un número 9, Ricardo Tapia, gran definición, cruzada ante la salida desesperada de Matías López, está ganando el tricolor 2 a 0, y el tricolor va, va por un nuevo triunfo en el Fortín de las mil batallas y las mil alegrías, el Fortín es la casa de los propios, y la mayoría de las veces la pesadilla de los ajenos, el Fortín, la fortaleza tricolor, nuevamente como testigo principal de un nuevo éxito de la mongoneta, Tapia, que jugador, Olinik, que otro gran jugador, la sociedad del tricolor para el 2 a 0, Villamitre 2, Germinal 0, ya en 11 y medio del complemento. 31 minutos del segundo tiempo para liquidar absolutamente el partido, más allá que desde el desarrollo, y no tanto en el marcador, hace rato parece que el partido está liquidado, va Tunesi, 1, 2, 3, tiro, gol, 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 gol de Villamitre, de Villamitre, Maxi, Tunesi, el 7 bravo que tiene el tricolor, 31 minutos y medio del complemento, lo decía anteriormente, antes de que remate Tunesi, en este penal ya hace ratazo que el partido estaba liquidado, Villamitre dominando el trámite, el desarrollo, también las situaciones en el marcador 2 a 0, y Villamitre ahora se pone 3 a 0 en goleada, con este penal notablemente ejecutado por una de sus figuras, Maximiliano Tunesi, el ex Sol de Mayo, remató fuerte cruzado al parante derecho de Matías López, imposible, la volada y la tajada del arquero de Germinal de Rawson, teniendo en cuenta que adivinó el lado donde pateó Maxi Tunesi, pero fue muy bien ubicado y con mucha potencia, gana bárbaro Villamitre, ya 32 del complemento, Villamitre 3, Germinal 0. Allá va corriendo Díaz, mira el cronómetro del árbitro, en cualquier momento marca el final del juego, ya está todo absolutamente liquidado, por eso muy amable, José Sandoval marca la mitad de la cancha, termina el partido en el Fortín, ha ganado Villamitre 3 a 0, frente a Germinal de Rawson, y otra vez recorta a 4 la diferencia, con Olimpo, primero y segundo, Olimpo y Villamitre respectivamente, de esta zona 1, parece que es todo modo 2022, en donde el aurinegro y el tricolor se cortaron arriba, y el resto peleaban, obviamente por los otros puestos de clasificación, y por la permanencia en la categoría. Ha ganado Villamitre, Maxi López a los 36 minutos del primer tiempo, el primer gol del partido, aquella contra de Jara, y el remate de López para el 1 a 0, en el complemento a los 10, el Ricardo Tapia, un contraataque maravillosamente encabezado por Olinic, la apertura para Tapia, la definición y el 2 a 0, y el penal de Tunesi, minuto 31 del segundo tiempo, Villamitre 3, Germinal de Rawson 0, final del partido en el Fortín. Final del partido, lo escuchaste por FM de La Bahía, 91.5.